En dos mitades, arduo el esfuerzo de quien camina, con la mochila repleta de odio, y de quien anda con el desprecio en las entrañas latiendo dentro, entre las vidas se esconde el necio y el vil rastrero que contamina. Se van quedando por el camino de la experiencia finas esquirdas, huérfanos secos como reliquias, sonidos huecos como sordinas, y van quedándose entre los huecos voces sin ruido como silencios. En dos mitades se quedó el tiempo, lo que se vive, lo que termina, y entre dos tiempos se van quedando viejos amores que no se olvidan. La tierra se abre para acogerlos y en lo más hondo quedarse dentro. Amor sin brumas, amor auténtico, vivir sin miedo cual vive el héroe, nadar en aguas u eras de cieno, y sentir dentro como un resorte que salta al verbo para sentirlo, y el sentimiento sigue existiendo. Se van quedando como en la nada, quienes sufrieron hambre y desgracias, se van quedando como promesas, como guijajos, como a lloranzas, y entre las cuerdas de la guitarra se oye el sonido de sus semblanzas. Vidas sin nombres se van quedando, como flotando entre turbias aguas, amores viejos, amores nuevos, y una corriente se va llevando, lo que se vive como al socaire de los que esconden viejos deseos. Arduo camino de quien se esfuerza, liviana senda de quien camina, con paso firme, pero con rima.